Oh, te siento lista para que me utilices, babe Tu edito tuyo, tu edito sexual Soy el único nene al que no le pides amor Y eso por qué será Tú te conformas con usarme Tú sabes Y por la noche solo intento que ama Soy el único al que amas Y te hago ponerte en los juguetitos sexual Soy yo El que amas en la noche Y nunca te respondes Tu juguetito sexual Soy yo El que te mata las garras Y ahora siéntotelo Tranquila que tengo tu juguetito Yo te lo facilito aún Te hablo de mí, la gente grande o chiquita Yo fuera tú y no tiento el chamacito Porque si se me para te voy a llevarla a la infinita Mamesh, vete de fuga con la maravilla No hagas caso a tu novio, mami, que él es garbage Yo soy finura, mucho prestigio, prestigio I'm the best all around, motherfucker, I'm the ish Tengo un juguete para darte No te plástico sino de carne Ni siquiera es castigo Solo tienes que llamarme a visualme Tu juguetito sexual Soy yo El que amas en la noche Y nunca te respondes Tu juguetito sexual Soy yo El que te mata las garras Haciéndotelo Los dos nos matamos sin compromiso Yo te pido y tú me pides Y si tu juguetito Sexo al bebé Que te lleva el delito Se pone cachón y pa'l piso Y yo le meto fuerte porque eso ya tiene vicio Miramos en la cama Y nos alejamos Hoy nos despedimos Y después nacemos Solo sexo y más amor Sexo, sexo, pinta tu cuerpo Y yo como una peco encima que me pone cago Ella me motiva a ponerme violento Acariciando tu cuerpo lento Tu juguetito sexual El único del que no le pides amor Y eso por qué será Te conformas como salve Y por la noche solo está en tu cama Soy el único al que llamas Yo poné el que veo Tu juguetito sexual Soy yo El que llamas en la noche Que nunca te respondes Tu juguetito sexual Soy yo El que te mata las ganas Va haciéndote yo Alcan alba La mala bitch La delante El emperador Músicos locos Los de la NASA Yo soy tu juguetito sexual Me puedes usar Cuando te dé la gana Me puedes llamar Sí Úsame Que no te voy a cobrar Ná Va a ser de gratis Baby Pásate la noche Con Alcan en la barra Yo Tu juguetito sexual ALX Live Music Bryant La mente del equipo Wild Flow Factory Double Dice Me copia Prrmm Rrra 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 ¡Gracias!